Música Bueno yo me llamo Armando Rebolleo, llevo trabajando 20 años en Emiliana Partí siendo joven y ojalá termine siempre con este trabajo y siempre perteneciendo a Emiliana Eso así, y Emiliana uno lo lleva en el corazón, yo por lo menos lo llevo en el corazón Emiliana es de todos, no solamente de un grupo, sino que a Emiliana le pertenece a todos Todos en definitiva hemos formado a Emiliana Música El puerto para mi ha sido mucho, porque ha sido una ayuda buena Buena y aparte que todo lo que sacamos es todo orgánico, es limpio Música Aparte comer mazano es un ahorro para uno Que yo actualmente casi nunca compro en feria, siempre llego de acá del jardín Música Música Emiliana nos entregó 15 colmenas en un principio Y fue un proyecto que nos gustó y asumimos Aparte de todo, nos está apoyando constantemente y esto es un ingreso económico Nos da la posibilidad de desarrollarnos en otra área Y a lo mejor darnos cuenta que a futuro podemos, no sé, si nos va muy bien Poder tener un negocio extra, complementado con el trabajo diario que hacemos en Emiliana La familia en sí es también agradecida a Emiliana Porque se dan cuenta del respaldo que nos dan siempre Música Emiliana da esa oportunidad, nosotros la tomamos Entonces después, cuando nosotros no tenemos trabajo en la viña O días que tenemos libre, eso lo ganamos a los dos libros Bueno, nosotros estamos bien, así es nuestra oportunidad que nos da la Emiliana Y porque nuestras partes no la tienen Nuestras partes tienen lo del mes y nada más Nosotros tenemos esta vulneración que nos da la parte de Emiliana acá en los olivos Música Me dedico a los animalitos La mantención de ellos, de cuidar los velos por ahí Y yo los, yo, yo estoy permanentemente con los animales Yo estoy acá con los animales Lo bueno que quieren alta es personas mayores Y las respetan Eso es lo interesante Yo me acostumbro a alta aquí No sé, después más vieja ahí Voy a echar de menos los animalitos Ya después cuando no me la pueda Pero hasta aquí, gracias a Dios Estoy bien conmigo Así que estoy alta de la vida No tengo nada que decir de fondo Música Este fue desde un proyecto que hicieron Y nos preguntaron si queríamos participar en el Alana Encuentro que es un buen proyecto Y para uno misma también Porque va aprendiendo cosas que yo esto no lo sabía Me gusta aprender más que lo que sé Y me gusta desde enseñarla también Ellos apostaron a esta idea Y ellos se están buscando esta idea Entonces debemos buscar Cómo es la fórmula inteligente de la empresa Que le dé los aportes necesarios Para que ese sueño que ellos toman Lo puedan realizar Y de eso tratar como eso es justo Porque lo más importante hoy día No pasa a cómo uno trata con la gente Es como la gente se siente tratada El mayor orgullo de nosotros Es cuando alguien viene a la viña a ver cuentos Se entrevista con la gente El mensaje que ellos reciben de la gente Es lo que más vale Porque la credibilidad está ahí La calidad está en las personas En lo que hay adentro Y nuestro orgullo hoy día Es ser de alguna manera líderes En lo que es sustentabilidad de verdad Yo aprendí de los 13 años A hacer la chuballa El caballero Cuando le piden a él Él me avisa Y yo me dice señora Rosa Hágame 10 o hágame 15 Yo se la hago Porque me sirve De hacer esa venta Para yo tener mi plata Para trabajar Y no tan solo para trabajar Para cosas que uno necesita para uno Me gusta a mí Trabajar Teniendo salud Gracias a Dios Yo trabajo Sí, porque me sirve Por el ingeniero de Emiliana Hubo un proyecto Y nosotros Supimos Y nos invitaron A tomar el curso Para mí haber aprendido esto Es bueno Y además que Le corto el pelo A mi vecino A mi esposo A mi hijo Es un ahorro Y llevo un dentro también Me siento igual realizada Por el hecho De como esto Que Emiliana nos dio Y Y seguir proyectándome más Porque yo igual No me quiero quedar Con esto Nomás Creo que todos los proyectos sociales son buenos Pero especialmente este De donar un terreno a la municipalidad Para que construya ahí Un campo deportivo Es bastante interesante Porque nos abre la posibilidad De servir a la comunidad En el aspecto recreacional Que no lo tenemos Para mí ha sido excepcional Ojalá que aparecieran muchos más Y hubiesen muchas más empresas En poder servir de así Pero lamentablemente No son muchas Por eso es que estamos agradecidos Y contentos De tener a Emiliana Aquí en Placilla O sea Siempre están Preocupados De que el trabajo Harte bien Que haga deporte Y ahora mismo Pasándole estos terrenos Uno puede tener Una multicancha Una sede Donde juntarse Así que Uno se siente orgulloso Por esto La rentabilidad Es un número Ya Nosotros no nos importa La rentabilidad de verdad En rescatar esos pilares Que es el cuidado Al medio ambiente Es el cuidado A la gente Es ser económico Y rentable Cuando uno apuesta La vida ¿A qué apuesta la vida? A ser querido ¿Ya? Y una de las maneras Ser querido Es ser respetado Yo creo que Toda la vida Todos apostamos Con distintos proyectos Con distintos éxitos ¿Y qué es lo que más te importa? Es ser querido Y si dentro de tu entrega De nuestra empresa Y si alguna vez Tú sentís querido De tu manera Eso es lo que le da valor Y creo que El mayor valor Que nosotros tenemos hoy día Es la credibilidad De lo que hacemos Y nuestra gente Nos sentimos orgullosos Porque la respetamos Y creemos Que se sienten queridos ¡Felir! 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 ¡Gracias!